Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo el último haul del 2017. Les traigo cosas del 50% de Carrefour, cosas de la inauguración de la tienda NYX en las Palmas de Gran Canaria, cosas de tiendas de segunda mano que no hay mucha cosa pero lo que hay es amor. Y alguna que otra cosita random, así que sin mantelación vamos a ello. Comenzando con las cosas random, me compré aceite de jojoba. Cuando tú tienes la piel mixta, grasa, la idea de echarte aceite en la cara es como no gracias, ya tengo suficiente con el que crea mi piel del rostro, ¿cómo para encima añadirle más? Pues no, resulta que el aceite de jojoba tiene un montón de propiedades, es ideal para pieles mixtas, grasas. Regula la grasa de la piel, expulsa el sebo sobrante de tu propia piel, es bueno para los poros, hidrata pero sin dejarte la sensación grasa ya que se absorbe súper rápido. Llevo utilizándolo tres semanas aproximadamente y estoy encantada. He notado una mejoría en mi piel increíble, me noto la piel como más suavecita, luego los puntos negros que yo suelo tener en la nariz se me han reducido un montón, la piel la tengo hidratada, no sé, la verdad es que me está gustando un montón. Lo he estado utilizando solo por la noche pero hoy lo utilicé también por la mañana y creo que lo voy a seguir utilizando antes de la base de maquillaje. Yo me lo compré en un hervorario, me costó 7,40€, es aceite 100% puro de jojoba, pueden utilizar otro siempre y cuando sea 100% puro y de verdad súper súper contenta. Yo la marca que encontré es Marnis pero pueden utilizar otra cualquiera porque no es nada específico solo para el rostro, no se puede utilizar para otras muchas cosas así que cualquiera le sirve siempre que sea 100% puro. En un besar chino me compré estos dos labiales líquidos que ambos son de la marca Easy Party, me costaron 1€, 1,50€ aproximadamente. Les voy a hablar en primer lugar de este de aquí que fue el primero que me compré, este es el tono 06, los más oscuros es que no tiene pérdida y este es un Long Lasting Lip Gloss, como dice es un lip gloss que da más jugosito, seca un mate pero es más jugosito, es mucho más difícil de aplicar. Tengo que tener mucho cuidado porque si no queda a parches pero bueno, con un poco de maña se puede sacar adelante. Y después me compré este de aquí que es el tono 12 y este pone que es mate, es más fácil de aplicar, lo único que hay que aplicar dos capas. Es el que yo llevo puesto ahora mismo con dos capas porque con una a mí se me queda corta y se queda como un poco traslúcida, pero bueno, con dos capas como pueden ver queda totalmente cubierto. Son súper cómodos. Hombre, no son labiales para llevarlo durante 4 horas porque con el paso del tiempo como que lo vas sintiendo pesado, pero oye, por 1,50€ cada uno. Hombre, no son labiales para llevarlos 4 horas porque con el paso del tiempo sí que es verdad que se van sintiendo pesados y tienes como la necesidad de quitártelos porque eso, los vas sintiendo como incómodos, pero para una horita o dos horitas o así. La verdad que están súper bien, yo ya los he utilizado los dos. Nunca había visto en un chino labiales así oscuros que sean en este formato y cuando lo vi fue como para mí, ¿sabes? 1,50€ tampoco se les puede pedir mucho más. Son muy parecidos a los que se suelen vender en Aliexpress. Sí que es verdad que en Aliexpress son mucho más baratos, pero tengo que esperar como un mes, un mes y medio a que me lleguen y esto ya los tenía en plan, los compro y ya los tengo y ya los puedo utilizar. Así que, pues, por eso me los cogí. En Primark me cogí este iluminador en barra, costaba 3€, 3,50€, pero estaba rebajado 1,75€ y me lo cogí, pues aparte de porque estaba rebajado, porque las cosas que tengo de Primark, la mayoría me han salido bastante buenas y digo, mira, voy a probar que está rebajado y no es mucha pérdida. Es el tono Rose Glow, había otro tono, pero el único que tenía la etiqueta de rebajado era este. Es un color rosadito y no tenía muchas esperanzas, la verdad, porque a mí los iluminadores en tonos rosados, melocotón y todo este tipo de gama de colores no me hacen mucha gracia. Me gustan más los que sean doraditos y color perla y así, pero la verdad es que me ha gustado bastante. Yo lo utilizo a modo de colorete e iluminador, todo junto, y queda súper, súper bonito. Da un aspecto a las mejillas, así saludables, no sé, muy bonito. Todavía no lo he utilizado con base de bajo, así que no les puedo decir si es el típico iluminador en barra que según lo vas difuminando te va arrastrando la base. Ya les comentaré por Instagram, pero la vez que lo utilicé sin base, me gustó. Si les interesa, ayer pasé por Primark y todavía los tenían a 1,75€. Pasando a la inauguración de NYX, que tengo mi neceser de besos porque me levanté a las 5 y media de la mañana para estar ahí una de las primeras y poder llevarme el neceser. Y no me llevé uno, sino que me llevé dos porque mi madre también compró algo y le dieron a ella un neceser y a mí me dieron otro. Me enseñaré en primer lugar las cosas que venían en los dos neceser y ya luego les enseño las cosas que me compré y que se compró mi madre. En cada neceser venían tres productos, lo que yo uno se lo di a mi amiga Virginia porque no me hacía mucha gracia y se lo di a ella. Me vino esta sombra en stick que es de la Full Trotter. En el clip lo van a ver como venía antes de que lo depotara y es el tono 07. Es un tono azul petróleo bastante bonito. Yo no soy de estos tonos, pero oye, para jugar está bastante bien. Tenían estos dos labiales metálicos en formato gloss pero que no son fijos, transfieren y no se caen en mate. Este violeta que el tono es ultraviolet, el 10. Y este sí que me ha molado. Lo tengo que probar en los labios porque solo hice el swatch, pero el color no me disgusta y creo que probaré poniéndole los polvos talco encima para que se quede fijo y no transfiera, lo que no sé si poniéndole los polvos talco le quitaré el tono metálico. No lo sé, tengo que probarlo. Luego me viene este verde que es un verde extraterrestre, es que se llama extraterrestre, es el 11. Y es un color metálico verde extraterrestre. Este sí que la verdad no lo he probado. Yo no sé de ponerme verde en los labios, pero bueno, no sé, ya lo probaré. Vino este Butter Gloss en el tono 33. Y a ver, el tono es súper bonito. Lo único que yo no soy de gloss porque no me gustan. Yo fumo y me ponen muy nerviosa fumar y que se me quede el pintalabios en el cigarro, además de que se me pegue el pelo a los labios y tal. Así que creo que se lo voy a dar a la hija de mi amiga Virginia para que juegue y tal porque no me gustan los gloss y no tengo a ninguna amiga así que también le gustan los gloss. Pero oye, en el tono acertaron 100%. Por último me venía este lápiz que es el 03 Deep, que por lo que veo aquí es un todo en uno, ¿no? Es como un corrector para granitos y tal, para utilizarlo en la línea de agua. No sé si será muy higiénico utilizarlo en un granito y luego en la línea de agua. Yo solo lo he utilizado para la línea de agua. Y a ver, pigmentar no es que pigmente mucho. Si haces el truquillo este de quemarlo un poco en el mechero para que se derrita la mina, sí que pigmenta, pero de por sí solo no es que pigmente mucho. Estas son las cositas que venían en los dos Necesser, que a ver, no son las cosas que yo hubiera elegido y tampoco te van a poner ellos lo que más se vende porque lo que te suelen poner en este tipo de Necesser son cosas que no se venden mucho en tienda y tal. Pero oye, acaba yo regalado, no le mire el diente y seguramente le sacaré algún provecho. Una de las cosas que yo me compré fue un Jumbo que también lo tengo depotado, pero en el clip lo van a ver en formato Jumbo. Yo tengo el blanco de NYX y ese me encanta para utilizarlo de prebase para las sombras porque hacen que las sombras pigmenten mucho más y que duren mucho más. Y me cogí este que es un tono Granate, que en concreto es el tono 619 Rast Rovil o como se pronuncie. Así que me lo cogí, creo que costaba 5 euros con 90. Y luego me compré... Tenía muchas dudas si comprarla o no porque me dolía un poco en el corazón pagar 30 euros por una paleta. No pagué 30 euros, sino 20 o 21 euros porque estaban de oferta. Y es que la llevaba queriendo un montón de tiempo porque ya saben que a mí los colores rojizos, naranjas, berenjenas, me gustan muchísimo. Y es que encima este tono es tan bonito. Es la paleta que utilicé para uno de los looks del vídeo anterior. Así que allí pueden ver cómo pigmentan y cómo se trabajan, que la verdad súper súper bien pigmentan una pasada. Es que no hace falta que te pongas prebase porque de por sí aguantan y duran lo que no está escrito. Y es que las sombras son hiper, hiper bonitas. De verdad, tiene unos colores preciosos. Mi madre se compró una de las paletas full trote, la de los colores lilas. A ver si me la deja para poder hacerles los swatches en los clips. Si no, les pondré alguna foto por aquí. De ese, si no me equivoco, costaba 9,90 aproximadamente. Y también, es que claro, yo le dije a mi madre que viniera, que cogía lo más barato y se lo daba. Y así a ella le daban el neceser porque no había mínimo de compra para que te lo dieran. Así que le di a este perfilador de labios en plan, toma, es lo más barato que he encontrado para que te den el neceser. Pero ella luego encontró la paleta y se la llevó y demás. Y se me olvidó decirle que esto lo dejara porque tampoco es que lo necesitara. Que a ver, que no necesito nada de lo que me he comprado, ¿no? Pero ya me entienden. Así que nada, al final la pobre mujer se lo llevó. Y es un perfilador de labios en el tono 20 o Put It On, que no me di cuenta, pero yo tengo de los sweat el mismo tono. Así que me viene perfecto. Y este costaba 3,90€. Para que luego digan que NYX es una marca low cost. Un perfilador 3,90€. Cuando los de Primark y Essence valen 1,29€, 1,50€. ¿Eh? Y son buenísimos. Vamos, low cost, mis ovarios. Pasando al 50% de Carrefour, yo tenía dos cosas en mente para pillármelas. Una la conseguí, que ahora se la voy a enseñar. Y la otra cosa, que era de Freedom, no la conseguí. Que me cogí un cabrero, tío. Porque si ya de por sí el resto de los stands de otras marcas estaban medio vacíos, la de Freedom daba pena y asco. Es que estaban todas las paletas toqueteadas, abiertas, llenas de polvo. O sea, que debajo del stand y detrás del stand de Freedom había bolas de pelos, de pelusas, de polvo. Que daba todo el asco, de verdad. Y el stand súper vacío. No sé, un asco. No pude conseguir lo que quería, que era la paleta rock and roll de Freedom, que les voy a dejar una foto por aquí. Pero lo que conseguí, que llevaba en mente, era mi base de L'Oreal, la infalible mate. Mi tono es el 24 Golden Base. ¿Qué les voy a decir? Que no les haya dicho ya sobre esta base. Es mi base favorita para pieles mixtas grasas. Es perfecta porque cubre sin dejarte una máscara. A mí no me saca brillos y me deja un aspecto mate, pero sin ser una careta. No sé, me gusta un montón. Así que en el 50% todos los años la cojo para tener de reserva, aunque la que tengo abierta tengo bastante todavía. Pero oye, por si acaso, yo tengo una guardadita. Lo que sí cogí de la marca Freedom es esta paleta pequeñita. Sí, no sé qué me ha dado últimamente con los colorines y con el brilli brilli que estoy, que de verdad, que no puedo pensar en otra cosa. Y yo antes no era así, de verdad. Yo antes odiaba el brilli brilli. Y ahora todo lo que tenga brilli brilli es como, voy a por ello. De verdad, yo no era así. Pero bueno, etapas que una va pasando. Así que vi esta, se quedaba a dos euros. Y digo, mira, por probar. Todavía no la he utilizado, sí que he hecho swatches y en los swatches se ve bastante bien. Pero como les digo, todavía no la he utilizado en los ojos. Ya les contaré por Instagram. Pero me cogí esta pues por dos euritos y digo, mira, pues para jugar, pues bastante bien. Oye, Rimmel me cogí dos cosas. Yo creo que nunca había comprado nada de la marca Rimmel. Solo tengo un labial que, con sí, con sal, la verdad, porque es el típico labial que no es mate y que se escurre por todos lados. Pero saliendo de eso no he probado nada más de la marca que yo recuerde. Pero, no sé, me cogí esta base de maquillaje que es la Stay Matte. Que es en formato mousse, pero no en tarrito, sino en formato, pues, así, ¿no? En formato tubo, por así decirlo. Y yo me cogí el tono 200 Soft Beige. La enseñé por Instagram el día que la compré. Y muchas pequeñas me dijeron que era buenísima. Que con muy poca cantidad daba para todo el rostro. Que cubría un montón, que era mate, que no sacaba brillo, bla, bla, bla. Y dije, vale, pues, bien, ¿no? Oye, bien, porque me salió 2,30 euros. Así que, oye, bien. Puede ser una buena compra. Y es que cuando la utilicé ayer, jueves, oye, viernes, cuando estoy grabando el vídeo, fue ponérmela y dije, vale. No sé cómo me va a ir el resto del día, pero voy a ir a Carrefour a comprarme otra. Por si acaso me guste y me voy a quedar sin ella. Y por 2 euros, pues mira, está genial. Así que fui a Carrefour y me compré otra exactamente en el mismo tono. Y menos mal que la compré porque según iba pasando el día, me iba gustando más como iba avanzando la base. No me sellé todo el rostro, solo me sellé la parte de las ojeras. No me sellé ni la zona T ni nada. Y me aguantó sin brillos todo el día. En serio, alucinante. Me gustó un montón. Es la que llevo yo ahora mismo aplicada, que como pueden ver, acerté 100% con el tono. Que mira que es difícil porque en Carrefour no hay tester. La cogí en plan, creo que esta me puede venir bien. Y me la cogí y acerté de pleno. Así que por 5 euros con algo, que es el precio normal de la base, que como pueden ver, ya de por sí sin el 50%, es bastante económica. Pero por el precio de una, me llevé dos y súper, súper contenta. De verdad, ya por esto y por mi base de L'Oreal, para mí el 50% ha estado más que perfecto. Pero esto no se queda aquí porque también de Rimmel me cogí estos polvos compactos, también de la misma gama, este y más, no me di cuenta hasta que llegué a mi casa que era de la misma gama. Yo me cogí el tono 006, el Warm Base, y la verdad que me va bastante bien. Y me lo cogí porque yo se lo había visto un montón, creo que era este, a Beauty by Nena. Y a ella le gustaba, ya tiene la piel mixta, grasa, tirando más a grasa. Y dice que le va súper bien, así que dije, mira, voy a probar. Creo que también se quedaba en 2 euros con muy poquito. Digo, mira, voy a probar, ya que ella lo recomienda y yo me fío bastante de ella, la verdad. Les puedo decir mucho más porque solo lo he utilizado una vez para sellarme ayer el corrector de la base. Pero ya les iré contando pues en otro vídeo o en Instagram, ya les contaré. Eso en cuanto a maquillaje, me pasé un poquito con el maquillaje, vamos a admitirlo. Pero bueno, en cuanto a las tiendas de segunda mano, me cogí este crop top de Leopardo. Que a ver, a mí en verdad, el Leopardo no es que me haga mucha gracia. Porque Belén Esteban con el pijama de Leopardo de Gran Hermano Bip hizo mucho daño. Entonces como que cada vez que veo algo de Leopardo, veo a Belén Esteban con ese pijama. Entonces como que no me hace mucha gracia. Pero tío, es que yo veo algo de terciopelo y me da igual que sea de Leopardo, de unicornio, de ovejita. Que yo me lo tengo que llevar. Y claro, vi esto de terciopelo y dije... ¿Es terciopelo? Dámelo que me lo llevo. Así que me lo traje, me lo probé primero y la verdad es que me gustó como me quedaba puesto. Lo llevaba en el vídeo de mi carta a los Reyes Magos. La verdad es que me gustó como lo combiné ese día porque quedó un rollo así muy ochentero, muy muy guay. Y me gusta. Tengo que admitir que me gusta un montón el crop top a pesar de que sea de Leopardo. Y yo no sea una persona muy de Leopardo. Que luego en el armario tengo más cosas de Leopardo. No se crean que esta es la única prenda que tengo de Leopardo. Y sí, me gusta. Y puesta, queda muy guay. Es de manga tres cuartos, como pueden ver. Les acabo de decir que todo lo que sea terciopelo me lo tengo que llevar, ¿no? Vale. Es que, tío, el terciopelo me puede muchísimo. Y vi estos leggings de terciopelo y dije, uy, qué mono. Me lo voy a llevar, aunque sea para sacar a Teddy y a Wolf o para estar por casa. Pero no, me gusta para salir a la calle en plan, bien, ¿sabes? No para sacar a Teddy y a Wolf, que voy con lo peor que tengo en mi casa. Lo que está sucio o roto. Porque es para ir al parque y se me va a llenar de barro. Así que me da igual. Pero no, me gusta un montón cómo queda puesto. Y pues eso, unos leggings de terciopelo. Y mira que yo no soy de leggings. Tengo unos cuantos, pero me cuesta ponérmelos porque, no sé, no me gusta cómo me quedan. Estoy muy cómoda, sí. Pero no me termina de convencer cómo me quedan. Siempre me suelen gustar los que tienen alguna abertura, rejillas y tal. No así totalmente negros lisos. Pero este tiene terciopelo. Así que ya no es negro básico, sino que tiene terciopelo. Y ya eso gana mucho. Y pues nada, eso, unos leggings de terciopelo. Y es que una, ve esto y se lo tiene que llevar. Es que me van a decir que no es precioso. Es un top con pelucilla aquí en el escote en color lila. Y yo es que cuando lo vi, yo vi a las hermanas Onsen y a Lizzie McGuire con esto puesto. Me van a decir que no y no me pude resistir y me lo tuve que llevar. Y es precioso. Tiene una cremallerita aquí por detrás. Este lo llevé en el vídeo de preguntas y respuestas sobre los TCA. Y es súper bonito, queda súper bonito. Eso sí, lo tuve que meter un poco porque era bastante grande. Pero ya me queda perfecto y es maravilloso. Y esto tanto con una camisa, y esto tanto con una camisa debajo como así, tal cual, queda increíblemente bonito. De verdad, no sé qué me ha dado últimamente también con esto porque en Baging Coins también me compré uno. Que es el del vídeo anterior, el que llevo puesto en los maquillajes para Navidad y fin de año y demás. Lo próximo cuando lo vean me van a decir, o sea, vea, sin algo negro, burdeo, blanco y gris. Algo de color, saliendo de su zona de confort. Y es que sí, no sé qué me ha pasado últimamente, que sí que me sigo comprando cosas negras, como pueden ver. Pero, no sé, últimamente me está dando por el colorín, tanto en sombra, bueno, en ropa no tanto, en sombras, híbris, híbris, como les dije antes, sí. Pero es que vi estos, vi estos pantalones y me gustaron un montón porque yo me los imaginé como en los años 90, los pantalones y una camiseta de esta súper grande por encima con una riñonera y con una coleta aquí. Y dije, ya está, ya está, esto para verano me va a solucionar la vida. Y quedan tan guays puestos. Y a ver, como lo tengo pensado, el outfit lo tengo aquí. No lo he puesto todavía en físico, pero aquí está muy guay. Van a verlo en el clip, sin riñonera, porque no tengo riñonera. Pero sí, la idea que tengo de cómo combinar estos pantalones, a ver si quedan guays. Pero no sé, es que lo vi y me pareció algo tan diferente, tan guay. Y lo último que compré es esta chaqueta de Boomerang, que está ahí un poco manchada porque la tenía para lavar, que me la puse ayer y pues soy como una niña pequeña que me manchó cada vez que me visto. Entonces pues lo tenía para lavar, discúlpenme. Pero se lo voy a enseñar así, ¿vale? Para que no vean mucho la mancha. Es un chaquetón, un abrigo en color burdeo. Y tío, lo más guay es que por dentro todo es polar. O sea, esto abriga, yo que soy una persona súper friolera y lo paso muy mal en invierno. Esto a mí me resuelve la vida. Yo tengo uno muy parecido en negro y me lo pongo muchísimo. Y me ha solucionado la vida, así que ya tengo otro para combinarlo. Por eso, este lo llevo puesta en el último vídeo de maquillaje más outfit. Como les digo, es todo forrado por dentro, pero no solo aquí, sino dentro de las mangas. Porque hay muchos abrigos que sí tienen borreguito por aquí, muy bien todo, pero luego en las mangas no le ponen el borreguito o el forro polar. Y es en plan, yo en las mangas también tengo frío. ¿Sabes? También necesito algún forrito, borreguito por ahí dentro. Pero, no sé, seré yo la rara que también tiene frío por los brazos. Así que, oye, muy, muy, muy contenta de mi abrigo maravilloso. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, en la cajita de información les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Les deseo un feliz año nuevo. Que pasen la noche vieja muy bien. No me beban mucho. Y si me beben, no conduzcan, por favor. Pero, sobre todo, pásenselo súper, súper bien. Yo les mando un beso enorme. Y nos vemos en el 2018 con un año más. Porque el 6 de enero es mi cumple. Nos veremos cuando tenga 27 años. Qué fuerte. Bueno, nos vemos en el 2018. Adiós.